qué tal amigos de brode bienvenidos a un episodio más aquí de brode chidori la mejor coreografía de la historia cuando sale nick jones la neta la vamos a aprender aquí para que la bailamos por ustedes muchachos en algún punto la mejor full key con rola de kirby's al venger hace el mágico de te 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 pudieron verse con folki una vez más cómo están amigos ando esté muy feliz porque traemos cosa de calidad cosa prena vean nomás la caja bonita chula preciosa este tierra que la conciencia de melenas que nos está acompañando aquí a la distancia del día de hoy está muy bonito el fin de semana me dijo como ves sí o no y le dije tierra ya está sanada están hermosos güey neta qué te haces qué grande es material mira obviamente caja premium así muy bonita se nota la diferencia lo vienen obviamente en su forrito porque mira acá dice iv park ya que mencionaste la marca a ver de qué hablamos ya los ya los spoileamos un poquito se trata muchachos de unos aires forum 84 mil estos sí están súper tierra en este caso en esta ocasión en una colaboración de algas con ivy park que este gran ahí bueno gran oportunidad para aprender más muchachos sobre la cultura de los snickers de los snickers head también porque ivy park a grandes rasgos obviamente en este vídeo los vamos a contar más a detalle de dónde surge y demás es esta marca de sportswear de ropa atlética principalmente de billones es billones 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 bueno billones no se ama no se ha pedido no si algo cambia nos ve no está bien si un saludo perdón a mixto también a jay y a la familia esto un abrazo nos vemos pronto pronto les caemos por allá pero así es muchachos ivy park esta marca que lleva colaborar les unos poquitos años con arias pero desde que empezaron empezaron muy cabrón la la compañía es presentada por allá del 2014 pero es lanzada hasta el 2016 de manera oficial por ahí tanto tierrita nos comentaba y ya después haciendo un poquito de este rica es dedicada el nombre a la hija a la hija de billones e ivy carter blue ivy carter que es muy pequeña pero pues obviamente es inspiración siempre no para muchos de estos artistas para los millonarios pues obvio le vas a poner si todavía ni nace el hijo ya tiene empresas exactamente entonces hay algunos y el parque viene de parkwood hay un parque en houston hay yo pensé que era coreano acá viene de parkwood que era un parque en houston en el que billones se entrenaba y pues ella visitaba cuando era joven antes de debutar y antes de convertirse en artista que recuerda con mucho cariño y de ahí nace ivy park si bien la colaboración arranca en 2019 entre arias eso estará este año hasta el 2021 que presentan los sneakers como tal antes sólo habían sacado ropa ropa una ropa de colección muy elegante o sea la verdad es que los colores están bien manolos o sea hablamos de que muy son guindas son este calores vino verdes como como ocre como vino si de hecho es como bueno también se nota muy cliché pero lo es o sea a ellos les gustan mucho los colores como estos cafés como cálidos no ándale es eso y sabes me recuerdo digo ya es otra marca pero travis scott utiliza los mismos colores y es que justo te iba a decir que coincide por ahí saludos saludo que lo que pasa con cactus jack en este caso y con billones es que son de texas hay mucha inspiración de cactus jack viene directamente del desierto de texas y tienen este pues esta paleta de colores donde dices claro muy cálidos si van a tener una inspiración clara pues suele pasar que viene de sus lugares de origen en este caso presentan estos muchachos que estos son unos forum que el forum hay muy impulsado por algas este año y nos hemos visto en muchas colaboraciones y fíjate que soy muy fan de la silueta no he podido darme unos de ya hay 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 modelos solamente el modelo más básicos que es el negro con blanco con las líneas blancas es súper básico creo que no llegan y a los dos mil pesos como militantes lo pueden encontrar varias tiendas obviamente pues éste es legal la versión deluxe por decirlo así los materiales están increíbles la diferencia es piel sintética o es piel no dice aquí no creo que es creo que si es piel porque está desde abrón los los materiales están increíbles las agujetas todo se ve súper súper de calidad si aparte que en toda esta parte del upper y seguido de este de los leyes estaría aquí el ivy park que luego la colaboración lo van a ver más a detalle obviamente cuando les contemos un poquito más pero justo como menciona folk en sí se nota la diferencia es un drop que sí estuvo disponible porque incluso tierra lo encontró todavía así no quiero decir que en grandes cantidades no fue tan peleado pero al día de hoy obviamente ya está agotado así que quien le entró la neta es que creo que hizo una gran decisión la forum es una de las siluetas más representativas de áridas sobre todo porque en la década de los ochentas por ahí es cuando estaban encontrando su diría yo su personalidad porque pasaron desde el básquet hasta el skate e incluso destacaron unos low están los mid están los high top en este caso son estos mid muy bonitos muy elegantes un color muy sencillo pero que llama la atención en cuanto se los ves a alguien sabes que trae algo chingo en las patas muy bonitos la verdad ahí este este año que decir seguramente se enteraron de los de bad bunny que tuvo tres tres ahí colorways de forum en este caso fono saludos también nos ve muy elegantes en un primer color boy café luego fueron los rosas y los negros últimamente los negros ya salieron no estos están por salir para este momento total ya están están muy chidos ojalá a ver si me toca y que benito nos patrocine ojalá ojalá ni si ya por favor san benito te amo también me quiero convertir en itachi por favor soy muy fan de la última que canta en japonés gran rola ahí viene el perro japonés pero pues no se diga más estamos muy contentos aquí de que te ahorita se armó un par muy especial increíble para lo envidio mucho y gran obviamente no por el color pero si se la van a ver muy perrón y están súper tierra como ya hemos hecho aquí mucho y dorio y este este traje y obviamente este se quita no porque claro va a ensuciarse lo traes ahí colgado este muchacho seguramente ustedes lo han topado en algunas como las bomber jackets es muy popular traer ahí colgando este tipo de pues de más accesorios por así decirlo pero pues no se diga más porque vamos a conocer un poquito más de ivy park y el impacto de violencia con esta colaboración junto a aires obviamente aquí en bro de chido saludos a tu esposo una pieza que con el paso de las décadas se consagró en distintas disciplinas y corrientes de expresión dependiendo la generación a la que llegó un par de estos sneakers tanto la música como el básquetbol el skate y por supuesto con toda la cultura callejera si bien la historia de la silueta cambió con el tiempo es importante recordar de dónde viene la marca de las tres franjas creó el forum como una alternativa para el dominio de los high top en el mercado que ya era dominado por varios exponentes se estrenaron por primera vez en los juegos olímpicos de 1984 y el término forum fue tomado directamente de la arena en la que jugó la selección de básquetbol de los estados unidos desde su primer lanzamiento en la década de los 80s hasta el día de hoy el adidas forum 84 ha logrado adaptarse a su mercado algunos se ubican y prefieran esta silueta por su elección meramente deportiva otros por su relación directa con algún artista y sus colaboraciones especiales con las marcas o simplemente porque es una silueta atemporal que luce espectacular al pisarla nosotros logramos armar una versión myth del forum 84 en una colaboración bastante relevante para adidas y para el público que consume y prefiere la ropa deportiva claro que nos referimos al lanzamiento con ivy park la compañía de la estrella de la música billonce antes de continuar es importante mencionar el papel de ivy park en el streetwear y el high fashion hasta convertirse en pieza fundamental para estos lanzamientos con adidas la marca fue presentada oficialmente al mundo en el año del 2016 y desde el principio el mensaje fue claro hacer ropa deportiva cómoda elegante pero también versátil para todos los tipos de cuerpo en el mundo unificando esfuerzos para transmitir que la belleza va más allá de lo físico ivy park representa dos de las inspiraciones más grandes de billonce su hija blue ivy carter y el parkwood park de houston donde ella entrenaba en su juventud antes de saltar a la fama la primera colaboración con adidas se cerró en el año 2019 para un drop de conjuntos deportivos que fue tan exitoso que la colaboración siguió adelante teniendo hasta este momento cuatro lanzamientos en conjunto pero destacando el más reciente con los forum 84 por ser el drop más ambicioso hasta la fecha entre las marcas el lanzamiento del adidas forum 84 cross ivy park en méxico pasó a desapercibido en un principio ya que algunos pares como el de esta colaboración permanecieron en tiendas por varias semanas pero bastaron unos días para que la comunidad empezara a voltear a ver las siluetes aunque ya era demasiado tarde porque todo se estaba agotando la versión mid de los forum 84 son llamativos desde el principio por su altura ya que logran transmitir la energía de las duelas hasta un par de sneakers la suela y el soporte que tiene con la media suela ofrecen protección contra los impactos al saltar y caer en el juego además que el tobillo es uno de los puntos mejor cuidados por el diseño esto ya que adidas desarrolló un sistema de crucetas que ofrecen protección extra en el tobillo y que poco después se volvió un emblema del diseño del par y ha permanecido desde entonces con sus cambios ligeros en siluetas como el adidas forum 84 low og y en sus contrapartes para el skateboarding regresando a esta versión mid también destaca el patrón de la suela y su construcción para destacar el agarre de la misma con un punto de pivote determinante después el panel de tracción que cubre la mayor parte de la pieza y la placa media que destaca en su totalidad la colaboración a la que pertenece el par el upper es probablemente la parte más atractiva de toda la construcción de este par ya que es imposible no voltear a ver las capas que conforman la silueta comenzando desde el tobillo en el que podemos ver las piezas de piel y las cintas que envuelven el par para ofrecer mayor soporte y seguridad al que porta este par de sneakers sumado a eso y para reforzar el sistema de sujeción está la cinta ajustable en la parte superior que técnicamente funciona pero que también añade un toque de personalidad a todo el par y que sin duda es uno de los elementos preferidos por los amantes de la silueta finalmente está el colorway de esta colaboración que destaca con creces y que fue lo que más atrajo a los coleccionistas y compradores toda la pieza y su construcción destacan por los colores claros el blanco en el upper y las cintas de agarre el marfil para la suela y parte del toe box y algunas cintas del heel y su sistema de sujeción en la parte superior de los laces en los que se puede leer ivy park a mitad de la cinta pero el elemento más atractivo están las tres franjas que acompañan el par en color negro dando el toque clásico que todos esperaban desde hace tiempo en un forum 84 este fue un vistazo a una de las colaboraciones más importantes del año sobre la silueta que está dominando el mercado de lanzamientos en 2021 sabemos que para adidas y nosotros el forum 84 siempre será un clásico pero de lo que estamos seguros es que veremos nuevos lanzamientos de alto calibre por varias décadas más esta es una silueta que todo amante los sneakers debe tener ya que es versátil elegante pero atrevida y poco a poco se ha posicionado como una de las apuestas más grandes de las marca de las tres franjas pues ahí está mi folki muy bien un vistazo más cercano a este nuevo drop muy bonito muy bonito muy elegante hasta cierto punto muy cómodo que eso sí es algo que hay que destacar también un clásico no también obviamente un clásico eso es cierto eso me gusta mucho que también creo que siento yo que los mil 21 hemos tenido muchas colaboraciones interesantes por parte de la marca de las tres franjas como dicen popularmente porque han hecho mucho ruido están impulsando mucho sus siluetas desde la zx desde el ultra boost en este caso ahora los forum estoy de ahí de un tiempo para acá qué gusto poder presentarles muchachos esta colaboración como ya mencionamos y nada más un recordatorio breve probablemente esta colaboración con ivy park ya sea un poquito difícil de conseguir pero el forum en sus colorways clásicos con sus colorways que sí está disponible de manera más constante sí creo que es como un básico estos que hayas en todas las tiendas en línea en todas las tiendas en retail entonces ya varias tiendas que he visto en línea lo tienen en el básico les digo que no no esté no llega ni a los dos mil pesos como mil quinientos tal vez dos mil pero pero es el básico es el negro con líneas las franjas blancas y están súper chidos y muy recomendables o sea la verdad es que son muy cómodos probablemente sea una pieza que sí deban tener en su colección en este caso es un tratamiento más premium que se nota desde la caja y desde como les platicamos ahí que trae esta funda textil por separado y esperemos que lleguen más lanzamientos como este que bueno hay otros colorways de este mismo forum en mid hay un verde ahí como de esos verdes tristes que le encantan a manolo pero que se ven muy bien ya ya al utilizarlos esperemos armarnos pronto de otro de esta parte de colaboraciones de ivy park échenle un ojo si ustedes quieren ahí también piezas deportivas como ropa ropa o textiles vale mucho la pena siento yo de gran colaboración gracias a tierrita que los consiguió y nos los prestó aquí para contarles un poquito a ustedes ustedes qué bonito se dan unos forum o cualquier sileta de arias échenos un mensajito ahí oye mira aquí están mis papos chidori están muy hashtag chidori la neta es que sí están muy hashtag chidori y arias por favor arias patrocinando patrocinando a ver si entienden la referencia gracias volkis nos vemos muchachos esperamos les haya gustado este chidori de estos ivy park forum muy bonitos chequen todos los episodios que tenemos aquí en el canal este año en especial 2021 hemos andado muy arias tenemos desde ahí desde los samba tenemos unos zx tenemos los jisys más adelante a principios de año estuvimos por ahí en los últimos episodios más bien previos en la colaboración con de mandalorian entre los otros con pokémon tenemos unos advantage también ya aquí en chidori así que si ustedes andan igual muy arias échenle un vistazo les va a gustar mucho los episodios que tenemos aquí y pues esperemos armarnos pronto de otro par tan chulo para comentarles y contarles un poquito más de la historia dejen su like déjenos un comentario hashtag chidori compartan el vídeo si un gustazo ver siempre muchachos los pares de sneakers la verdad es que nos llenan de alegría si no se pierdan de todo el contenido aquí gracias volki nos vamos muchachos gracias tierrita por acompañarnos cuídense y como siempre les decimos